Este es el Aullido del Lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre e indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos grabando con Pedro Insua, un filósofo gustavobuenista, discípulo de Gustavo Bueno, que a nosotros en el Aullido del Lobo nos gusta mucho seguirle, porque nos parece que es una trituradora argumental contra algunos de los problemas que a día de hoy, bueno, pues achacan a la sociedad española, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de la cuestión territorial. Entonces teníamos ya ganas de hace tiempo de grabar con él y tratar de argumentar racionalmente qué es lo que está pasando con el disparate territorial, qué es lo que está pasando con esa izquierda que parece que se pone de perfil con la cuestión territorial, o con una derecha que no es capaz de elaborar argumentaciones sólidas, más allá de la propia ideología de la derecha, argumentaciones sólidas, racionales sobre el problema territorial. Entonces, Pedro, lo primero que tengo aquí es, lo hemos comentado antes de empezar a grabar, la situación española actual. ¿En qué situación estamos ahora mismo? Bueno, pues la situación actual es la siguiente, hay una amenaza separatista, España padece una amenaza separatista, tienen encima de la mesa pues un desafío total y absoluto, con un planteamiento de una fecha en la que se estableció, se planteó y se realizó un referéndum separatista, y esto fue neutralizado por el Poder Judicial, por el Poder Político, más o menos, se intentó con 155 por parte del Poder Ejecutivo, llevados a los tribunales varios de los miembros que organizaron y fomentaron, organizaron y armaron ese referéndum, pero digamos, hay algunos que están sentados en el banquillo efectivamente, pero muchos de los que han participado y avivado ese referéndum están perfectamente ocupando las instituciones y siguen en la misma dinámica de mantener un desafío separatista. Por ejemplo, Torra, con toda la intención, vamos, no han cedido ni un ápice a sus planteamientos. Entonces, sigue, esa espada de Damocles separatista sigue sobre la... Correcto, me gusta la imagen espada de Damocles. Es decir, se les ha parado por ahora, pero la intentona sigue ahí. Sigue ahí. Y tiene un apoyo social detrás, relevante. Tiene un apoyo de, no se sabe cuánto, no exactamente, vamos a poner dos millones en caso del catalanismo, ¿no? Entonces, dos millones de personas que efectivamente están convencidos de que Cataluña es un pueblo oprimido y que España, pues, es un pueblo opresor o un Estado opresor. Es bueno que señales eso, porque va a llevar al punto que quería comentar, siguiente. Tú señalas entonces que hay dos millones aproximadamente, algo más, algo menos, de personas en Cataluña, fuera de Cataluña posiblemente también, también en el País Vasco, posiblemente también en Navarra, incluso en Galicia, que consideran que el Estado está oprimiendo a unos pueblos oprimidos, a unos pueblos cuya libertad está siendo alienada. Y a partir de ahí reclaman, como si fuera una cosa súper legítima, el derecho a autodeterminación. Sí, sí. Vamos a ver, la idea fundamental es que España, pues, es una especie de despotismo oriental o no oriental, pero una especie de despotismo, un Estado opresor que ha recorrido la historia y que, pues, hay unas víctimas de ese Estado opresor. Esas víctimas son los pueblos españoles, los pueblos que están bajo ese yugo, que han estado bajo ese yugo desde, no sé a cuánto, ahí funcionan con la mitología. Entonces, sin hilo tempore, pues, España se ha constituido como tal tiranía y, entonces, su recorrido ha sido, pues, oprimir, se ha alimentado de esa opresión durante siglos, una opresión secular. Y, entonces, hay unos damnificados y esos damnificados ahora, que son los pueblos de España, no se sabe cuántos, es una cosa como indefinida, ¿no? Está bastante claro por parte de algunos cuáles son algunos, pero no se agota totalmente el campo, ¿no? A Maragall una vez, en cierta ocasión, le preguntaron, bueno, ¿cuántas naciones hay en España? Bueno, pues, tres y alguna más, es una cosa como indefinida, ¿no? Y, entonces, tres y alguna más, pues, bueno, tres seguras, ¿no? Pues, de Cataluña, País Vasco, Galicia y, después, alguna más, por ahí, Andalucía, Andalucía. Entonces, para estar oprimidos, quien no lo sepa, que no lo tenga claro, es una cosa curiosa, que no se tenga muy claro si uno está oprimido, ¿no? Es una cosa curiosa. Entonces, pues, tres y alguna más, y, entonces, pues, esos ahora reclaman, como damnificados por esta historia secular de una tiranía, reclaman, pues, unos derechos. ¿Dónde se miden esos derechos? ¿Dónde se miran? Pues, se busca en la historia, pero, claro, la historia no es muy clara, ¿no? Porque la historia habla, pues, eso, por ejemplo, en el caso de Cataluña, o sea, ni siquiera estas tres se corresponden con los reinos antiguos, con los reinos medievales. Entonces, entrar en eso, en lo que yo he llamado el desenmascaramiento, que lo comentábamos. Porque, entonces, tú lo que estás diciendo es que, independientemente de cuál sea la situación que tengamos en España, de economía, impuestos, lo que fuera, hay un problema previo. Sí. Y es el problema de, antes de empezar a discutir sobre si subimos o bajamos impuestos, hay un problema previo. Y es que hay una posibilidad de romperse el marco común de convivencia. Sí, sí, eso es genial. No es que discutamos sobre si se sube o se baja este impuesto, o si gobierna fulano o mengano. Es que, mientras discutimos esto, se puede desmembrar el proyecto político común. Claro, porque los impuestos implican una jurisdicción de los tributos. Es decir, una caja común implica, y claro, cuál es esa comunidad. Tú, para hablar de unos impuestos, para hablar de unos tributos, tienes que definir el marco común. La comunidad la que va a ir a ir a ser. Pues si no, es una cuestión absolutamente previa, porque si no, si hubiera supuesto, ¿en dónde? ¿Pasa la frontera de los Pirineos? ¿No pasa la frontera? O sea, ¿cuál es el marco constitucional? Por eso nos gusta, porque tú muchas veces señalas que ese es el problema primero. Claro, es el problema de España, que ya es muy bueno y tal, frente a los problemas de España, ¿no? Es decir, el... Ah, muy bien dicho, el problema de España frente a los problemas... Sí, a los problemas que puede tener España como sociedad, o homólogas a otros países, a otros... Ese sería un problema peculiar nuestro. Claro, el riesgo que tenemos de desmontar el proyecto común. Eso puede afectar a otros países también, ¿no? Pero aquí, digamos, está vinculado el problema de la unidad, el problema de la identidad. Es decir, precisamente al considerar España como una identidad tiránica, absolutamente tiránica, una tiranía absoluta, por la leyenda negra que se proyecta sobre España, pues entonces, esa identidad tiene que ser arruinada, tiene que ser liquidada, tiene que ser anulada, Como el tirano que descabezan. Exacto, tiene que ser borrada. Para que esa sociedad sea próspera, por si no va a estar siempre esa sociedad. Sí, yo da la impresión de que consideran casi que desde los visigodos en adelante, la historia de España es la historia de una larga tiranía, de un Estado opresor sobre unos pueblos que algún día alcanzarán la libertad a costa de desmontar esa España. El tema es que, borrando esa identidad, la idea de unidad se desvanece porque esa unidad está basada en esa identidad. Es decir, el único fundamento para esta creencia, digamos, de la España como una tiranía histórica, el sostén, el fundamento de la unidad de España es la identidad tiránica. Entonces, quitar la identidad tiránica, automáticamente, necesariamente, se tiene que desvanecer España como unidad porque ahí aparecen esos pueblos que están pujantes, buscando esa liberación que la tiranía no deja que... He de decir que eso lo han dicho abiertamente en el Congreso de los Diputados. Pero recordad que fue Joan Tardá que dijo, ha llegado el momento de poner fin a esta nación fracasada que es España y traerla, la llamó, la República Confederal de los Pueblos de Iberia. Claro, esta es la idea, y esto es incompatible, claro, con la unidad. La unidad está puesta en cuestión, está puesta en cuestión. Se mire como se mire, o sea, podemos esconderlo, que es lo que suelen hacer. Es verdad que, claro, ¿por qué muchos lo esconden? Quizás por un factor prudente, yo ahí no me atrevería a pronunciarme, no lo tengo muy claro. Es decir, una facción política que se va a poner a dos millones de personas en la calle y con la amenaza de quebrar el país por la vía del separatismo, por la vía de la secesión, por la vía de la fragmentación, pues es una fuerza muy fuerte. Entonces, el político hasta ahora lo que ha estado haciendo es poniendo paños galientes. Sí, es decir, hoy aquí hay un problema de verdad que vamos a hacer. Y no saben muy bien cómo atajarlo. Claro que, digamos, esconderlo es un mecanismo que termina revelándose de nuevo los mecanismos todos porque no los puedes esconder. Es decir, es muy difícil de esconder después. Vale, pues aceptamos entonces, y coincidimos mucho contigo en esta idea, el problema de España es ese problema territorial, ese problema de ruptura del proyecto común. Y yo aquí tenía señalado que frente a ese problema, si no le vamos a esconder, hay tres cuestiones que hay que subrayar. Primero hay que desenmascarar el separatismo. Nosotros consideramos que ya con el separatismo hay que hablar casi en términos de verdadero o falso. Es decir, es que esto que estás diciendo no es verdad. Y si no es verdad, no sé por qué tengo que seguir hablando de ello. En segundo lugar, el papel de una izquierda que ha hecho de correa de transmisión y caja de resonancia de las tesis del separatismo fuera de Cataluña, fuera del País Vasco o fuera de Galicia. Es esa izquierda que tenemos en España, que se pone de perfil o pone paños calientes al separatismo y que te deja con los hombros así y dices, joder, ¿qué coño pasa aquí? ¿Por qué la izquierda se pone de perfil con este tema? Y luego el papel de una derecha tecnócrata, liberal y profundamente necia, que apenas conoce la historia del país, que apenas tiene doctrina filosófica frente a estas cuestiones, y que no se ha de afrontar la cuestión. No se ha de afrontar el problema. Entonces, esos son tres niveles. Desenmascaramiento, izquierda mamporrera del separatismo y la derecha necia. Sí, bueno, el desenmascaramiento es decir, la propia historia. Vamos a ver. Aquí hay un plan político separatista. Este es el plan. Hay un plan. Es que, claro, muchos no lo entienden. No entienden que hay un plan separatista, pues si lo tratan de eso, de esconder. Pero aquí hay un plan por parte de unos grupos, unos grupos que además no son señores que van por la calle y que tal, que dicen, no, no, son señores que están instalados en las propias instituciones del Estado y que utilizan los propios mecanismos del Estado, es decir, utilizan a la vieta para destruir al propio Estado. Esto es que saberlo ya de una vez, o sea, que no se puede esconder. Que son los grupos parlamentarios que han formado el PNV, el PDCAT ahora, el CIU en su momento. Son grupos que son grupúsculos cuyos objetivos son los de descomponer ese Estado que además representan esas instituciones. Bien, toda una soberanía que es que la soberanía puede ser, digamos, liquidada por tres. La soberanía política, es decir, el Estado como poder político, puede, que es la esencia del Estado, el poder político, y por lo tanto la soberanía, es decir, el poder de hacer leyes, hacer cumplirlas, castigar al que las incumple, esto es el poder político, negociar con otros poderes políticos, eso es el Estado. Eso es el Estado. Y eso tiene una acción política, específicamente política, que está entrecruzada con otras cuestiones, muchas veces que se mezclan, y este es el problema, muchas veces, se mezclan cuestiones religiosas, o con cuestiones sociológicas, que tienen que ver con la religión, con, qué sé yo, con la economía, con muchas cosas, pero están muy mezcladas. Por ejemplo, bajar y subir impuestos, pues eso no es ninguna idea política. Es una cuestión económica de administración de la economía del Estado, sí, pero es completamente oblicua desde el punto de vista político. Es decir, la política es otra cosa diferente. Entonces, oblicuamente sí tiene que ver con la política, por supuesto, los tributos, es un tema importantísimo, forma parte de ese poder político, poder imponer impuestos. O la expropiación, por ejemplo, España tiene como Estado, puede expropiar lo que le dé la gana. Esto lo dijo de la Constitución en el 78, cuando se reían de Chávez y tal, les decían, es que el Estado puede expropiar. O sea, el Estado es el poder más, se le veía tanque, decía, joder, no sé, otra figura, ¿no? Es decir, ahora mismo, pues aquí está, esto, pues tiene unos dueños y tal, pero si el Estado encuentra aquí un pozo de petróleo, aquí debajo, pues dice, esto, estás quedado sin dueño, estás quedado sin dueño, estás quedado sin dueño, y te remuner, te compenso económicamente, si puedo, si puede, si puede, el Estado, o cuando sea, cuando me parezca. Entonces, eso lo puede hacer, lo puede hacer constitucionalmente, actualmente lo puede hacer, y siempre lo puede hacer, lo pongo en la Constitución 1, pues siempre lo puede hacer, pues el Estado es eso, ¿no? Entonces, ese poder tan brutal, claro que sí, es un poder, pues no hay otro poder por encima de este, desde el punto de vista de la organización social, no hay otro poder más que el del Estado, no hay otro. Bueno, pues, por lo menos desde nuestra posición, si Dios existiera, pues sí, sería otra. Ya sería otra, pero como no, como ocurre que no, porque es imposible que existamos, porque... Bueno, es otro debate, pero bueno, sigamos con eso. Entonces, pues no hay otro poder más que este, y entonces, y la organización, y depende cómo lo organizes, pues esas sociedades irán de una manera o de otra. Entonces, aquí hay tres maneras en que este poder se puede descomponer. Uno, porque otro poder extraño te invada, y entonces te anexione y se acaba. Y se jode. Y se acaba. Entonces, ese poder, pues bueno, se puede reconvertir, a lo mejor te someten de una manera, yo que sé, como los hilotas con los espartanos, que los sometían, pero de una manera completamente subordinada, a la... en plan servil, o no, o se... bueno, como fuera, ¿no? La anexión. La otra posibilidad es la descomposición por degeneración, digamos, del Estado. Es decir, se producen unas... el Estado es tan impotente, que es incapaz de dominar poderes locales, oligárquicos... Pero no hace carencias y se va a... Oligárquicos y tal y igual, entonces, funcionan esos poderes oligárquicos, por ejemplo, en África, ¿no? Pues las tribus y no sé qué, no lo cuánto, tienen más poder que el propio Estado, que las fronteras no existen, cosas de estas, ¿no? O Italia del Sur, por ejemplo, que las mafias y tal, determinadas sociedades más o menos privadas y tal, funcionan de tal manera que organizan, yo que sé, las basuras en Nápoles y todas estas cosas, ¿no? Entonces, o por fragmentación, que es lo que... Amenaza a España. Amenaza a España, lo que está. Y en serio peligro, porque hay que distinguir entre amenaza y peligro, y en serio peligro. Entonces, peligro quiero decir que, frente a amenaza, pues eso, yo puedo estar amenazado, pero no estar en peligro, ¿no? Pues, eh... Aquí no solo hay una amenaza, sino que la amenaza se ha traducido en una situación de peligro. De peligro. Es decir, yo... En la medida en que han conseguido convencer una parte importante de la población catalana, vasca, navarra, y del resto de España, a través de esa izquierda, que acepta el derecho a autodeterminación. Es una amenaza beligerante. Alemania, pues, está amenazada también con su fragmentación, como todo país. Todo país tiene cierta amenaza a la fragmentación. Pero no hay el... Pero hay un partido, que es el partido de Baviera, que tiene un 2% de votos en Baviera. Y en Texas hay un movimiento de autodeterminación, pero no pasa nada. Y entonces, eso no, pero no es una amenaza beligerante, pero aquí sí, y aquí mucha fuerza, ¿no? Entonces, desenmascaramiento, pues, ¿en qué basa esta situación política, en qué se basa? ¿Cuál es la base de esta gente para arbitrar la idea de que, pues, España no es una sociedad legítima, digamos, no está actuando legítimamente como sociedad política, como Estado? No tiene legitimidad como Estado porque sus bases son antidemocráticas, digamos. Antidemocráticas es una tiranía. Es lo peor, digamos, de la... Es el non plus ultra de la degeneración política. Es la tiranía. Es el sistema más degenerado peor y tal. Entonces, la única manera de que haya en España, o sea, una sociedad próspera y tal, políticamente hablando, es decir, democrática, porque estamos dominados, digamos, por el fundamentalismo democrático, es que se descomponga como tal sociedad y como Estado, y entonces deje, digamos, que esos pueblos que están sometidos, pues, queden libres por fin, ¿no? Y entonces se organizan por sí mismos, etcétera. Esa es la idea falaz. Claro. Y entonces, pero esto tiene una, se supone, una base histórica. Esta idea de pueblos... Oprimidos, a ellos le buscan una raíz histórica en la narrativa necrolegendaria. Claro, entonces, esto es lo que es completamente falso. No hay unos pueblos oprimidos. Lo que está detrás no son unos pueblos que están pujando por salir de un Estado que les está oprimiendo. Eso es falso, radicalmente falso. Los grupos separatistas, los grupos separatistas, tienen su origen en el siglo XIX. No antes. XIX, nunca antes. Nunca antes. En el siglo XVIII había cosas, pero que tenían una lectura que era el foralismo, tenía una cosa completamente diferente. Entonces, una dinámica, digamos, de una estructura ideológica... Hasta finales del XIX no se construye la narrativa del autodeterminamiento. Entonces, estos grupúsculos y la ideología envolvente de esos grupúsculos es un producto del siglo XIX, decimonónico. No antes. Entonces, lo que está pujando por salir adelante no son unas naciones oprimidas. Son unos grupúsculos que buscan dominar parte del territorio fragmentándola a una nación real, que es la nación española que se constituyó realmente. Y entonces, fragmentar esa nación para constituir unas nacionescillas con la condescendencia, porque no viene mal, a través del dividir y vencerás, un mecanismo muy clásico, de las potencias y de otras potencias, de otras potencias extranjeras, a Francia, a Alemania y tal, pues le puede convenir en determinado momento, no siempre, no siempre. Pero en determinado momento le puede convenir, pues una división de España, esto a Inglaterra particularmente, le convino durante ya mucho tiempo. Sí, bueno, ya Portugal, ¿no? Incentivó la salida de Portugal en el siglo XVII. En el siglo XVII, etcétera, etcétera. Entonces, y la de Cataluña también, en el siglo XVII, 1640, lo mismo, fue Francia. Yo ahí lo que veo es como que esa vocación de ruptura ecimonónica, que ha continuado hasta hoy, nos obliga a enfrentar el problema separatista y decir, ojo, en Cataluña no hay un problema de identidad. No, 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 no. Hay un problema de ideología. Exacto. Hay una ideología tóxica, falaz, que sin embargo, mediante un discurso emocional y sentimental, ha conseguido arrastrar a la gente. Este es el tema. Pero aquí no hay una Cataluña sometida, hay una ideología que provoca el problema. Si Cataluña, Cataluña despuntó, desde el punto de vista como región española, despuntó en el propio siglo XIX, es cuando empieza a oclosionar, como, frente a Galicia, por ejemplo. Es decir, el algodón catalán es lo que, con unas decisiones que se tomaron en Madrid, lo que hizo que Cataluña prosperase extraordinariamente frente a los demás. Con las personas más prósperas, ricas, industrializadas. Pero eso son decisiones que se tomaron en Madrid, porque la propia estructura española es lo que hace que Cataluña se prospere como nación. Como nación, como región española. Como región española. Como región española. Ahí ellos han conseguido construir una especie de pseudo historia de Cataluña, en la que ellos sí insisten en ese pueblo doblegado. Aunque luego, cuando tú estudias las evidencias históricas, pero no solo históricas, antropológicas, culturales, te llevan a pensar los contragios. Es decir, la relación que parece que tiene Cataluña con el resto de España no es accesoria. No parece reversible. Es consustancial. Es decir, oye, esto... Es una ideología decimonónica. Es un producto característico del siglo XIX, no anterior. Y en siglo XIX, ¿qué ideología es esa? Pues es la ideología alemana, que llamaron mal simil. Es la filosofía alemana, fundamentalmente, el mito de la cultura, que llamó Gustavo Bueno. Es decir, es la idea, desde Herder, porque es... Tanto Sabino Arana, como Prada de la Riva, como Murguía, que son los, digamos, padres fundadores... De estas ideologías en España. De cada una de estas ideologías en España. Sabino Arana del País Vasco. Prada de la Riva en catalanismo. Y Murguía del galleguismo. Pues beben completamente de esta ideología alemana. De la filosofía de Herder y de su lectura política fictiana. Es Herder y Fichte. Es una asociación de Herder y Fichte. Es una ideología. Es una ideología que tiene sus fuentes en la filosofía alemana. Para que se vea. Entonces, para que se vea que no tiene nada que ver con que sea Alemania o no sea Alemania. Es una ideología que ha prosperado, como otras ideologías. Sí, pero es una ideología que al final ha generado falacias. Claro. Entonces, ¿cuál es la falacia? Esta ideología, digamos, ha alimentado... En el caso de Alemania, por ejemplo, pues alimentó lo que buscó en Alemania frente a Francia. En este caso, Alemania se fabrica frente a Francia. Y entonces, es la unidad de una nación, se supone estaba fragmentada, en partes, pues funcionó centripetamente en el caso de Alemania. Es decir, esta ideología... Trató de reunir... De reunir aquello que se supone estaba disperso. Con el mismo carácter mítico, hablando ideológicamente. Es decir, lo que pasa es que, bueno, han tenido potencia para unirla, para unificarla y ya está. Entonces, en torno al idioma y la etnia y no sé qué, no sé cuánto, una serie de... Se construye ya la idea de que aquí hay una lengua y hay un pueblo y hay un derecho a una autodeterminación. Y por tanto, como hay un pueblo, un espíritu del pueblo, entonces ese espíritu del pueblo, para no desnaturalizarse, para no pervertirse, para que se mantenga su autenticia, son palabras procedentes de Herder, pues tiene que constituirse en unidad política. Que es la idea de Fichte. Entonces, precisamente tienes que darle, tienes que armarlo políticamente, para que esa cultura no se desnaturalice, no se inundada por otras, no se desvirtúe. Que eso hace parte del proyecto político que a día de hoy desarrollan en Cataluña los separatistas. Exacto, entonces, esta idea se virtió a otras partes de Europa y se virtió, en el caso de España, vía separatista, es decir, cuajó en... Entonces, y también a nivel nacional, es decir, también se habla de una cultura española, se habló de una cultura española en determinadas tradiciones. Nacionalismo decimonónico, romanticismo... Claro, pero, por las razones geoestratégicas, por otra serie de razones, en España, pues eso no caló de una manera yingoísta, vamos a decirlo así, como el caso de Alemania o de Italia y tal, ¿no? Sino que aquí, pues más bien, lo que se produjo, claro, hay que darse cuenta que está cayendo un imperio, está cayendo un imperio y que España, por razones geoestratégicas en este caso, geopolíticas, está ceñida a las decisiones que en el siglo XIX, decisiones tomadas en París y Londres. Es decir, está muy ceñida su política a un corsé que nos impuso en el siglo XIX, nos impuso y nos grupimos al salir de él, esto por impotencia política, sencillamente, de las decisiones tomadas en Inglaterra y Francia, digamos, alternativamente durante ese periodo, ¿no? En el siglo XIX, después nos liberamos de ese corsé en el siglo XX, pero a través de encorsetarnos dos focos, había posibles, que era Moscú y Washington. Moscú lo intentó y fracaso, la guerra civil es un fracaso en buena medida de ese intento de desviar, digamos, a España hacia los intereses de la Unión Soviética, porque, se los favorizaron también, por supuesto, las potenciales rivales, que tampoco están sin hacer nada, la acción de Estados Unidos, particularmente, es decir, Franco, pues, consiguió, digamos, uno de los logros, según se vea, pero, vamos, según se vea, pero, pero, uno de los, no, sí, logros, no se puede hablar de logro objetivamente, sin, sin que sea un éxito, yo no lo planteé en términos de bueno o malo, sencillamente, uno de los logros del franquismo fue poner en órbita a España, en la órbita de los Estados Unidos. Sí, lo hizo. Esto no tiene por qué ser bueno, de hecho, vemos que en ese horizonte... Lo importante es que sí es un logro del proyecto de Franco. Exacto. En ese horizonte está a punto de descomponerse España, o está en serio peligro de hacerlo, pero el hecho es que nos pone en ese frente a la otra posibilidad, que era la Unión Soviética. Pero, a donde nos lleva todo esto, porque, en realidad, esto se podría alargar, es a que se puede desenmascarar esa narrativa separatista. No se basa en la verdad de las cosas y llama la atención a quien ve esta cuestión con preocupación, hasta qué punto no se habla ya de verdadero o falso al referirse al tema separatista, cuando viene que decir, oye, es que esto que sostenéis es falso. No es posible el derecho a autodeterminación porque no es una nación colonizada. No es posible el derecho a autodeterminación porque no es una relación accesoria, es una relación consustancial. Yo me puedo separar de ti, pero si te arranco un brazo, te desgarro. Exacto. Entonces, todas estas ideas de verdadero o falso faltan a la hora de afrontar el problema del separatismo. Y no solo faltan, sino que aquí tenemos luego una izquierda y una derecha que te encoges de hombros y dices, vaya, la izquierda por un lado tenemos en el podemismo, y vamos a decir podemismo porque ya tiene muchas ramas, en el podemismo una izquierda que hace de caja de resonancia y de correa de transmisión y habla del derecho a autodeterminación como si fuera lo más natural del mundo. Pablo Iglesias desde el principio dijo, no, no, el derecho a autodeterminación en Cataluña. Y yo, joder, ¿con qué facilidad lo plantea? Pero ¿por qué, no? ¿Por qué de izquierda si usted dice el derecho a autodeterminación? Y al mismo tiempo la derecha que se opone, la derecha mantiene un discurso tan tecnocrático, liberal, necio, sin doctrina y sin esencia, que dices, vaya, ¿y cómo salimos de esta? Vamos a ver, yo creo que la clave está en el posmodernismo como doctrina, este escepticismo generalizado que es axiomático, que en el fondo es muy dogmático, porque es parte de una serie de axiomas que son indiscutibles. Es una axiomática, o sea, procede axiomáticamente, no, digamos, teoremáticamente, no hace falta demostrar determinadas cosas. Por ejemplo, que Cataluña tiene un derecho a autodeterminación, no hace falta demostrarlo, no hace falta probarlo. Eso va de suyo. ¿Por qué? Pues porque va de suyo, es una evidencia. Es decir, y si la pones en cuestión, pues estás poniendo en cuestión, pues la idea de progreso, la idea de... Eso, eres un facha, eres un reaccionario, tal y cual. Entonces, hay cosas que no se pueden poner en cuestión, sencillamente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque automáticamente estás fuera de juego totalmente, ¿no? Para ellos. Entonces, funcionan así, con axiomas. Entonces, ¿y por qué estos axiomas? Porque, por ejemplo, pues una de las cosas que también es axiomática es la historia, la historia como narrativa. Se reduce la historia a una especie de pragmatismo narrativo, ¿no? Entonces, todas las historias son iguales, lo importante es, se resuelve pragmáticamente, es decir, ¿cuál es la que más convence? Y ya está. Joder, eso no hay una verdad. Eso lo suelo decir casi, casi literal a Ebrejón, en ese sentido. Claro, eso no, yo es que un... O sea, la idea de que lo importante de la narrativa no es si es verdadera o falsa, porque parece que no podemos llegar a saber nunca si es verdadera o falso, y lo único que te queda es si tiene éxito. Y dices, oye, que puede tener éxito y sea una falacia. Claro, ese es el error. Es decir, entonces, ahí ya va sin red, totalmente. O sea, y todo se resuelve en las cuestiones pragmáticas. Entonces, si el catalanismo consigue hacer de Cataluña una nación, entonces es que Cataluña era históricamente una nación. Pero es que lo era históricamente. Y es que ahí ya no, ya no, ahí tienes que tener pruebas. La prueba histórica está en los documentos, en los monumentos, eso es la prueba del algodón histórico. Es decir, y hay estructuras, por ejemplo, se puede ver, pues yo qué sé, yo esto lo he analizado en algunos textos, ¿no? Es decir, pues falsificaciones históricas. ¿Por qué se puede hablar de falsificaciones históricas? Porque es una verdad, si no, no podrías hablar de falsificaciones históricas nunca. Entonces, hay, por ejemplo, la donación de Constantino, pues es un documento que es falso, que Lorenzo Bala averigua su falsedad porque está escrito en un latín del siglo VIII, cuando está proyectado sobre el siglo IV, es decir, se supone que Constantino hizo un documento en que donó el poder civil, el poder de los emperadores, se lo donó al Papa. Entonces el Papa concentraba el poder civil, el poder eclesiástico en sus manos, y entonces, pues está en su mano las dos espadas, ¿no? Está en su mano, pues, uno y otro poder. Entonces, claro, esto, la donación de Constantino, es un documento que se escribe en el siglo VIII, luego, se dice que es un documento del siglo IV, pero se escribe en el siglo VIII, es una superchería para justificar el poder de Carlo Magno frente al Imperio Bizantino, porque el Imperio Bizantino desde el mismo momento, pues no ayuda al Papa y tal, entonces el Papa requiere de un emperador, y no lo hay porque Carlo Magno no se puede hacer. Bueno, y hacen esa labor, esa propaganda, esa trama política. Exacto, es un documento propagandístico de, pues, Carlo Magno. Bien, entonces, claro, Lorenzo Bala, en el siglo XV, justifica su falsedad, o sea, con pruebas filológicas en este caso, es decir, es que en el siglo VIII estas expresiones, en el siglo IV estas expresiones no pueden ser. Pero eso nos lleva a que respecto del problema territorial, faltaría, y no lo da la izquierda, obviamente, pero es que tampoco lo da la derecha, un debate historicista, es decir, ustedes están hablando de unas cuestiones que convendría saber si son verdad o no, porque si no son verdad no tenemos por qué seguir hablando de ellas. Pero ahí el posmodernismo ha hecho una labor de zapa muy importante en todas las ciencias, no solamente en la historia, en todas las ciencias, entonces, ha diluido prácticamente lo que nosotros llamamos el espacio no seológico, lo ha diluido, ha, digamos, privilegiado el terreno pragmático, digamos, o sea, de los tres ejércitos de nosotros, entendemos, eso es un desastre. Kuhn, el implantamiento de la filosofía de Kuhn, de los paradigmas, que es una filosofía pragmatista, pragmatista como vicio, es una exageración pragmatista de la teoría de la ciencia, es una exageración pragmatista, se cree que todo se decide a nivel pragmático, esto cree Kuhn, y no es así, hay una semántica que no puedes liquidar pragmáticamente, entonces, es un poco lo que nosotros defendemos, el cierre categorial da peso a la semántica más que a la pragmática, la semántica, hay unas referencias reales, es decir, por ejemplo, con este tema del orbe a sus pies y tal, el último libro que se hizo, el libro de Magallanes y Cano y tal, es decir, por ejemplo, como la cartografía y la cosmografía, hay una referencia real que es canónica, que mide, que típicamente es el metro, es el metro de la medida de qué es verdad y qué es falsedad, la propia estructura, la propia faz de la Tierra, tiene una estructura única, es decir, el contorno americano es un contorno determinado, el contorno africano, el contorno, que en cuanto se empiezan a establecerlo, hay que darse cuenta que no había satélites artificiales y se construyeron unos mapas, hasta que hubo satélites hasta 1957, que sale el primer satélite, el Sputnik, hasta ahí todo lo que la idea que se tiene del orbe es desde dentro del propio orbe y se reproduce ese orbe tal cual, tal cual, esto es el mérito, tal cual, es decir, se sale después del orbe, se ve el orbe y el mapa estaba bien hecho, que ahí hay un criterio objetivísimo y que no, bueno, el relato geográfico, ¿qué coño es el relato geográfico? Que ahí los contornos y las relaciones entre los ángulos de la Tierra... Pero fíjate que el diluir el marco no seológico, el marco de conocimiento, eso es clave, eso es una palanca de la posmodernidad que permite generar todas estas falacias que tienen éxito y que además tiene éxito por ser muy emocionales, muy sentimentales y no apelar al uso de la inteligencia, nos lleva a un punto que tenía aquí señalado... Que es la sofística antigua, es decir, que es más viejo que el que... Sí, es Sócrates y los sofistas. Claro, es decir, es la misma situación, son otros mecanismos ideológicos y tal, Sí, pero estaríamos en un mismo problema, oye, ustedes, me siento a hablar con ustedes, cómo hace Sócrates, para ver hasta qué punto si lo que dicen es, ¿verdad? ¿Es justo o tiene sentido? Y además con todos los tópicos, porque tienen el elemento de la venalidad, es decir, quieren ganar dinero enseñando a ser ciudadano, a ser ciudadano, los que ya somos ciudadanos, este tipo de cosas... Sí, ya tenemos una nueva socrática, por decirlo así, para afrontar estas problemáticas. Pero tenemos, ¿eh? Que se llama Gustavo Bono. Pero entonces, en esta socrática que tenemos problemática es una cuestión que te señalaba, y es que es muy fácil encontrar jóvenes y no tan jóvenes con una vivencia confusa de su españolidad, con una vivencia complejada de su españolidad. Es fácil encontrar, sobre todo en el ámbito de la izquierda, personas que viven de manera complejada, incluso endófoba, su propia españolidad. Sí, sí. Es muy fácil encontrar jóvenes que dicen en Facebook, puta España. Sí, sí, sí. Ah, no, no. Y dices, pero puta España, ¿en qué sentido? No, la corrupción. Oye, perdona, este señor corrupto, que le cogen y le metan en la cárcel. Pero tú has dicho puta España, no puto Bárcenas o puto la madre que parió. Bárcenas está en la cárcel, pero... Entonces, hay una vivencia confusa, acomplejada, difusa de la españolidad, que tiene que ver precisamente con todo esto que estás comentando. Sí, hay raíces sociológicas, geopolíticas, un recorrido muy amplio, desde el punto de vista literario, etcétera, porque esto se produce así, ¿no? España, la clave está en que fue un imperio, entonces el imperio acompaña a unos mecanismos antiimperiales muy fuertes, que una vez que España se transforma en nación, ya en el siglo XIX, y se convierte en una nación, pues más o menos de segundo... O sea, el acomplejamiento deriva de haber sido imperio. Claro, pero entonces son mecanismos propagandistas, que no es un acomplejamiento exactamente, porque eso no lo explica la psicología, sino que lo explica todo este producto, digamos, geopolítico, sociológico, etcétera, que deriva de la caída de un imperio. Es que se cae un imperio de 300 años. Eso no es cualquier cosa. Se arrastra unas inercias tremendas, ¿no? Entonces, la idea de que España, pues, es el... Nación fallida, nación agotada, recorrido histórico agotado, son... Quiebra permanente, y tal. Todo esto es constante, está pesando en la sociología después. Esto tiene un peso sociológico a través de mecanismos también de socialización, como son, pues, la educación, por ejemplo. Entonces, cuando tienes que estar dando constantemente la matraca diciendo que España es un país fallido, no sé qué, no sé cuándo, que si lo dices, pues, entonces, ¿qué vas a pensar? Pues, obviamente, lo que vas a pensar. Yo soy gallego, ¿no? O no, nacido en Galicia. Un español nacido en Galicia, me gustaría decir, porque si no, para evitar estos esencialismos regionalistas. Entonces, un español nacido en Galicia, en Vigo, en concreto. Y entonces, yo estoy en Santiago de Compartela, el bachillerato, y allí, pues, a mí la matraca de los reyes católicos, como imponiendo su ley frente a la nobleza gallega, que la capó y la descabezó, que es lo que dice Zorita, pero Zorita dice, descabezó a la nobleza y no a gallega por ser gallega, sino a la nobleza como a otra nobleza que se han pusido y apoyó. Entonces, es un proceso que está ocurriendo al resto de Europa. El resto de Europa. La Edad Media está terminando y la nobleza hay que descabezarla, porque la Edad Media tenía un problema del rey y la nobleza. Porque revantisca, claro, revantisca. Entonces, el primus inter pares, pues ya no es inter pares, es primus. Primus y ya no tiene pares. Tomás, es que eso son evidencias tan históricas. Porque muchas veces, cuando se habla de estos temas, se habla como si eso fuera un problema de España. Y digo, oye, los reyes católicos descabezan o laminan la nobleza como está ocurriendo al resto de Europa. Y ese es un proceso histórico europeo. Aquí con más eficacia, a lo mejor, en un contexto de una guerra civil y tal y cual, y que está Francia por medio, está Portugal, etcétera, etcétera. Como otros sitios estaban otras cosas. Y entonces, aquí, pues, bueno, es bastante eficaz Castilla al hacer esa operación, ¿no? Sobre todo Isabel la Católica y tal. Pero, pero vamos, Pardo de Cela, que es el noble gallego, por lo visto, ahí estaba la canciencia gallega en su cabeza, me entera, integran, su integridad en el siglo XV, estaba de vista, estaba poseído, claro, estaba encarnado en ese sujeto, poseído por Murguía o algo así, ya, no sé. Son estas cuestiones así de ridículas, ¿eh? Que son ridículas, es decir, llega un punto de ridiculez. Llega un punto de ridiculez completamente absurdo. entonces el pardo de cela pues allí es lo gallego lo gallego que es descabezado por lo castellano y ese descabezamiento es lo español precisamente o sea en una cosa lo que hace ya en la fuerza descabezadora claro es castilla descabezando sus españa una cosa castilla y otra cosa es castilla expandiéndose eso es españa castilla expandiendo el argumento de que españa es castilla expandiéndose a costa de cortar cabezas es la imagen fundamental de la narrativa separatista en el país vasco y en galicia y en cataluña incluso en andalucía y está impregna un montón de mecanismos de socialización como es la escuela para empezar que eso es un instrumento del estado fundamental es decir ahí los niños son animalillos que surgen entonces la barbarie vertical que es decir si tú a unos animalitos pues les son muy sensibles a cualquier tipo de idea y tal entonces tú los podemos ver con cierta facilidad porque somos carrillos de pablo sabemos que se ha querido siempre que la educación se descentralizara fuera manejadas por las comunidades autónomas jordi puyón lo pacta con la tuve españa oprimida y vas progresando socialmente y que coño pues sigues diciendo españa oprimida o sea españa opresora pero si dices eso y vas y te dan un programa de televisión te dan no sé quién pues entonces vas ocupando los espacios de lo público naturalmente entonces esto es lo que es el mecanismo socio social sociológico que está ocurriendo pero entonces yo te tengo que decir de verdad solamente la escuela de la televisión el cine el cine es el cine español es que es la guerra civil reproducida en bucle desde la prehistoria en adelante si existiera un programa sobre los sobre el lomo antecesor pues resulta que estaría en guerra civil los neandertales contra los cromañones entonces los cromañones son los fachas y los neandertales serán los progres se niega cualquier posibilidad de raíz común se relativiza la idea de un recorrido común histórico político incluso antropológico relativizado o negado pero claro eso nos lleva a que todo esto que está describiendo es la situación es la situación de un país con un problema ideológico ideológico con un problema no hay un problema de identidades hay un problema ideológico y el resto de cuestiones que son importantísimas naturalmente no vamos a negarlo y se filtran a través de esa cosa sobre los problemas de españa queda torti roto torcido porque el debate previo sobre el problema siempre este este digamos estas gafas digamos todo se ve a través de este problema ideológico el problema del paro el problema de tal está completamente falsado está tergiversado precisamente porque la única visión que se tiene de españa es ideológica entonces no hay un enfoque digamos que libere de este de este de este de este de este velo de este velo que te ve lo que hace que pues absolutamente todo un problema a nivel municipal a las elecciones municipales pues todo se enfoca si estamos en eso a poner un polideportivo te hablan de la guerra civil y te hablan de bueno caño bueno cuánta población hay pues pues hablan de decir ya haremos un polideportivo aquí no bueno es que es que claro es que madrid no pasarán los otros no esto nos lleva a que la imagen socrática de platón sócrates vuelva a ponerse sobre la mesa es decir españa no tiene respecto a la cuestión identitaria territorial un problema real sino un problema ideológico hay una distorsión de la realidad fruto de una idea falaz bien construida pero no fundamentada ni sustentada que distorsiona la visión de las cosas que genera esos jóvenes tan abundantes y no tan jóvenes con una vivencia confusa de su españolidad entonces hasta aquí podríamos seguir tirando el hilo pero lo que está haciendo en realidad es describirme la que tenemos encima de la cuestión aquí es muy profunda muy profunda me ha subrayado mi amigo benjamín que es el que me dijo habla con pedro y me ha subrayado oye y si esta es la situación ahora que se puede hacer como superamos la falacia ideológica de la anti españa como superamos esa izquierda que hace de correa de transmisión de ese discurso como superamos a esa derecha liberal que es de risa porque no tiene conocimiento ni doctrina y nada la derecha de españa te coges y dices apenas saben hablar de casi nada que no sea su tecnocracia entonces frente a esta situación qué herramientas tenemos cómo podemos superar esto porque daría la impresión de que vamos a seguir con este rumrum este rumrum lo vas a poder parar con el juez marchena o lo vas a poder parar de algún modo pero este rumrum va a seguir y habría que actuar para desactivarlo yo yo a veces uso una imagen pues un poco exagerada para que la vea yo uso la imagen casi un amigo mío que psicólogo me lo dice como de un problema psicológico como si yo voy al psicólogo con un problema que digo no es que mi mujer me engaña y me tiene que hacer ver oye que no te engaña que te ha metido en la cabeza que se va en un chiste muy que tienes que quitarte esa idea que no es verdad te la tienes que quitar de la cabeza y ver las cosas como son estamos casi como que no vemos las cosas como son entonces yo no sé si esta es la situación que tenemos bien pues aplica la ley el juez marchena lo que haga falta pero aparte de aplicar la ley que más podemos hacer no es un problema judicial no es un problema ni siquiera puede naturaleza político es un problema ideológico es un problema ideológico solo se puede resolver por la vía de la descomposición de esa ideología y eso es muy complicado muy complicado por lo que voy a decir lo voy a subrayar esto se resuelve por la vía de descomposición de esa ideología exacto que es la que ha distorsionado torcido y general pero las ideologías un poco recordando a bacon con los ídolas no los ídola teatro los ídolo for y lo que lo que bacon decía que eran los mecanismos que el entendimiento se posicionaba al lado del entendimiento como si fuera una especie de lapa y no se despegaban de él y entonces una vez que estaba descompuesto del punto de vista del entendimiento un ideologema algo que es falso una vez que reconocía esa falsedad vuelve 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 es muy difícil de que hombre yo creo que no no yo entiendo como si fuera una neurosis no porque no porque no porque sea neurótico del punto de vista individual sino porque es social precisamente por ese carácter social no es neurótico el sujeto desde desde una punto de una psicología cognitiva se llama tú puedes si tú llegas con una neura un psicólogo conductual cognitivo te dice esta neura es falsa y hasta cuando la veas se desactiva claro pero el grupo social es diferente porque por ejemplo pues esta ideología por ejemplo por el postmodernismo no se lo habrá en españa no depende no está en españa no se ha llegado y está impregna muchas muchas cosas y de todo finalmente el país hegemónico es la que la impuesto el derivado de la filosofía francesa pero se impuso las universidades estadounidenses que son harvard que son el princeton y tal y es ahí donde se labra esta ideología que han denunciado muchos otros también los impostores que son muchos filósofos franceses en concreto no que pues se dieron por buena de el punto de vista no seológico etcétera pues determinadas tesis que pasaron por buenas porque no hay criterio por precisamente por el triunfo del postmodernismo entonces kaplan a tenor de una broma que hizo kaplan kaplan envió a una revista norteamericana muy prestigiosísima de ciencias sociales se llama social text envió un artículo completamente de broma o sea que mezclaba conceptos de la teoría de la realidad no tiene ningún fundamento aposta y manda así pero empieza a decir cosas cosas más o menos integradas sintácticamente con cierto orden sintáctico y pues que semánticamente no tiene ni pie ni cabeza pero aparecía daba la apariencia y por supuesto se lo publicaron entonces automáticamente escribió un libro diciendo aquí no hay criterio pasa cualquier cosa entonces esto esta situación es general entonces nosotros que pasa que tenemos la desgracia de tener un problema separatista y entonces a la hora de neutralizarlo esa ideología pues es muy difícil porque se impone la idea de que pues la historia no es una yo diría que será difícil pero es la tarea más importante si si no no hay una tarea yo no sé si se llama todavía la palabra metapolítica es decir trasciende el ámbito puramente jurídico-político es una tarea metapolítica filosófica en la que hay que desmontar una ideología disruptiva una ideología subversiva y falaz que sin embargo convence al corazón porque el problema es una ideología que convence al corazón es muy aduladora como los sofistas que es así si te dicen que eres diferente por ser mejor y tal y especial pues claro te lo terminas creyendo pasa bueno lo suyo es decir pues si yo como gallego resulta que soy de una raza celta descendiente de brogán directamente y tal y tal y tal y que mecanismos hay para la opresión pues ahí ya no se sabe muy bien pero bueno y si éramos tan fuertes tal tal como no se para que esta virrea de país esta virrea de país que es españa esta virrea de nación quiebra permanente y con un mecanismo completamente despóticos no sé qué no sé cuánto como es posible que haya salido capaz de de enganchar de someter a naciones tan pujantes y tan vigorosas y tan fuertes como es la vasca la catalana y la gallega como es posible es que eso es sí entonces digamos que el único también obliga a plantear que esta cuestión se tiene que resolver a futuro es decir no vamos a en época contemporánea presente ver cómo se desactiva y se diluye esa ideología tóxica hay que trabajar a futuro a las generaciones que quizás todavía ni siquiera han nacido y que cuando nazcan dirán toda esta idea que se construyó sobre el derecho de autodeterminación para los pueblos oprimidos de españa es una idea que engatuzaba el corazón pero no estaba en la verdad de las cosas serían el mejor de los en el peor de los casos por serios a esa ideología por capaz de descomponer a la nación bueno entonces como ves la perspectiva vamos a ver pero como 7 de octubre del año 2017 yo pensaba que estaba muerto el patriotismo español pero pensaba que no había que no había posibilidad no era una opinión tampoco muy fundada no pero hasta que era como un pálpito que te daba un pálpito por eso porque todos los mecanismos de socialización estaban copados digamos todos los ritos de paso todos todos los elementos en los que una persona pues se hace como tal persona a nivel social se socializa con los demás estaban estaban copados por esta ideología prácticamente todos salvo determinados elementos como la historiografía hay un peso de cosas que están ahí aguantaban y que reliquiere que es que son por ejemplo por los documentos españa tiene unos archivos del copón cuantos esos archivos el archivo el archivo histórico nacional el archivo que se manda esos cosas que están ahí latiendo que son que están expresadas en español que le gaspio hablaba que era vasco y no hablaban para escribir en español y entonces y decía cosas y decía cosas de españa y la palabra españa la decían no españa es una cosa que surge en el siglo 17 y la españa una de las cosas los mecanismos ideológicos histórico ideológicos porque más les interesa es borrar la idea medieval de españa eso lo han borrado hay instituciones que están constantemente trabajando para que eso se borde y españa hay una españa de maraval aquí prueba claramente y aquí otro libro de empidal que dice el imperio de los cinco reyes alfonso séptimo se proclama emperador de las españas esta idea medieval que estos dos autores ya expresaron porque ya estaba con la matraca cuando los escriben de esa del intento por parte del separatismo de que no españa es una idea es una idea que hay nada media que está puesta en los documentación y es un imperio y esta es la cosa como no se entiende que es un imperio no se entiende qué cosa es un imperio claro esto nos lleva ya muy lejos pero españa tiene ese proyecto de imperios que lo hereda de roma que está en el regno un visigodo el regno un visigodo ya tiene el trabajo de imperios pero esto nos lleva a que el problema español que estamos sufriendo y no los problemas de españa el problema español que es el problema identitario territorial se va a resolver a largo plazo con un problema de educación un problema socrático es decir como socrates cuando quiere volver a educar a las polis tienes mecanismos muchos mecanismos de socialización están impregnados de esta ideología pero después claro si se penetra en la historia si la historiografía trabaja pues ahí se disuelve el problema de la ideología se va porque ahí aparece España y dice coño que hace con esto por ejemplo catalanismo incluso borra no incluso a veces ha modificado incluso textos han modificado la trampa directa y otra vez no los quieren y verlo como la declaración en barcelona de casanova por la libertad de españa y por la libertad de cataluña lo cambian y ya está pero el texto decía por la libertad de españa el libro de son son cosas que están ahí y está latiendo entonces a poco que uno se meta eso tiene que volver a ver potencia para meterse tiene que haber un reencuentro con esas fuentes pero tiene que haber tiene que haber presupuesto para que uno pueda hacer ahora hay un hay unos cosas hay algo que también son funciones que son cosas que tienen su dinámica y que aparecen sin querer por ejemplo la tecnología de uso de los desarrollos internet no se cuente e internet ahora permite acceder a eso directamente yo mi tesis doctoral la he ido desde mi casa sacando todos los pares con un programa pares pues ya está entonces son cosas que con las que no se ha contado las bibliotecas maldita biblioteca se dice ahora no maldita biblioteca porque es que ahora hay un acceso a las bibliotecas increíble entonces ya hay cosas que no pueden sostener nadie pero no porque haya una defensa digamos contra esa ideología no porque hay hechos objetivos como es pues eso el acceso y que permite internet a los archivos que hace que se destruya esa ideología o que pueda destruirse pero pero hay que hacerlo claro hay que sistematizar lo hay que intentar y tiene que haber voluntad detrás tiene que haber gente que no estén envenenadas por esa basura de ideología que ese trabajo se ponga en marcha es decir ese trabajar a futuro en un ámbito filosófico metapolítico para independientemente los problemas de españa desactivar ese problema y yo creo que en realidad está más al acceso como tú dices al acceso incluso de la gente común de lo que parece no es la historia general de españa te decía yo soy de toledo la historia general de españa alfonso es tan evidente que a mí todavía me ha sorprendido a veces ver hace años creo que fue a monedero ya no sé si era él que decía que hasta 1812 no había idea de españa me quedé así y dije porque dice eso porque si yo ahora cojo y te digo oye mira es que hay hasta textos visigodos que hablan de un regno un hispaniado no no sé porque el posmonodismo tiene un mecanismo que está bien muy claro que es el ex falso del libret no que decían los los medievales es decir de lo falso cualquier cosa entonces de lo contradictorio cualquier cosa es decir españa no existió españa fue opresora de naciones pero a su vez no existió son las dos cosas a la vez ya a partir de ahí digo lo que me parece porque como puedo decir una cosa y su contra la vez pues puedo decir cualquier bueno pues entonces este es este es el mecanismo o sea entonces en cuanto señalas la contradicción se produce una especie de oligofrenia no ven no quieren verla no quieren verla sencillamente porque hay una hay una ideología que le está que le están parando y que además digamos desde el punto de vista de la de la del de la como diría yo de la financiación de esa ideología pues funciona es decir el quien dice esto monedero pues ha escrito no sé cuántos libros a cala por la producción y diciendo cosas pues acerca de españa por ejemplo el libro que yo he leído el libro de la transición contada para nuestros padres que pues está tiene una parte más o menos decente relativa de ciertos acontecimientos y total pero está todo bajo un enfoque completamente falsario de la realidad entonces y ya está y entonces como eso le eso funciona 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 quiero decir pues le publican es totales y mecanismos de institucionales que por el que prospera un sujeto con esas características ideológicas y prospera hasta el punto de ser financiado por lo por venezuela después por todo todo lo todo el peso que tiene social no y entonces pues claro la televisión está pues con ciertos muchos programas entonces todo esto es lo que hace que sea muy complicado ahora bien lo primero y lo único que podemos hacer es decirlo sencillamente que al decirlo es una conversación de bar pues que le vamos a ver que al decirlo pues se graba y se propaga y alguna gente lo escucha pues mira a lo mejor se publica se lee y convence que tal que empiezan a publicar por ejemplo a van vélez a mí algunos más y bueno sobre todo el fenómeno yo 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 hablamos antes dos esperanzas digamos dos esperanzas para esperanzas una situación esperanzadora digamos en este sentido de que no se descomponga españa por estas razones si las razones que se dan a nivel de la descomposición españa son otras pues ya veríamos lo veremos a lo mejor el país tiene que hundirse pero 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 cuál es la razón por la por el hundimiento por que hay una raza catalana que es superior esta es la razón que hay una raza gallega que es chupi guay y entonces españa lo que hace es pervertir esa raza y de eso ni quién se lo toma que es para hablar gallego que vamos a descomponer el español o dejar de hablar español para hablar gallego que no hay tiempos compuestos que que el gallego es un idioma muy ruralizado se supongan como se pongan el gallego por razones históricas también es un idioma ruralizado es decir que quiere decir ruralizado y dialectizado por ello que no tiene una unidad digamos clara porque la mayor parte de la gente en galicia hablaba gallego el 70% más el gallego en galicia que el que el que el catalán cada y ya no digamos el usquera el país vasco entonces y porque el analfabetismo era bastante creciente en esa región concreto creciente muy elevado a diferencia de perros con cataluña sobre todo y entonces la mayor parte de la gente que hablaba gallego no sabe escribirlo ni leerlo entonces eso dialectiza una lengua porque no sabes muy bien cómo se dicen las cosas y la fragmenta en zonas y tal entonces ya está es que es una realidad una que después se quiso normalizar con normalización una palabra completamente envenenada normalizar y entonces se cogió un canon que es el de santiago para las cuentes hizo lo mismo claro entonces pero se inventan una lengua ahora de repente quiere decir aperta en lugar de abrazo y en mi vida había escuchado aperta en mi vida y que ya no digamos perruquería y cosas así que si son cosas completamente ad hoc inventadas y metas prefabricadas que para alimentar esa ideología de la filología no del uso del hablante sino de la filología de la raga la real academia de la lengua gallega pues se dedica a derivando de la filología por ejemplo y eliminan cosas que quedan de uso el pra por ejemplo la preposición para que todo el mundo decía pra y eso sin embargo es una proposición que te aleja del español pues no te hay que decir para bueno y porque en este caso fíjate justo a la contra es decir se suele producir se suele haber una dinámica hiper enxebrista que llaman no es decir de intentar apartarse del español lo más posible pero aquí no aquí incluso acercándose más al español quitan una palabra de uso tal de uso común yo el pra si lo escuchaba pero muchísimo decir yo tenía un familiar que hablan gallego todo el rato y toda su vida más desde el año 14 que nació y durante la república del franquismo hablan gallegos a eso de la prohibición es otro otro cuento chino otro cuento chino la prohibición de las lenguas nativas como llamaban época franquista durante el franquismo otro cuento chino pero esto además es una prueba fehaciente de que como hay una historia verdadera una verdadera historia es decir como es imposible esa idea frente a determinados documentos la idea de que de que el franquismo prohibió las lenguas vernáculas es que no es insostenible sin sostenible clarísimamente pero se sigue sosteniendo bueno pues dos elementos de esperanzadores uno es un fenómeno social que es la manifestación del 7 de octubre de del 2017 yo fui a esa manifestación y dije este vaya no me lo esperaba y no esperaba no esperaba y ese esa sociología además de una variedad de edades de tipos de sucesos enfadada indignada que te pasa lo mismo y la gente que estaban las en las balcones era significatísimo de gente mayor mirando con alegría de gente de allí y vecinos de de la de la vía lalletana era y como se estaban y como cogieron la bandera había una de un concreto recuerdo perfectamente una abuelilla con su nieto y la abuela estaba pero emocionada viendo aquello y una esperanza hubo una reacción con una reacción popular espontánea de la gente y patriótica específicamente patriótica es decir aquí vamos a reclamar españa entonces el separatista tiene que contar ahora se va diluyendo también todo ese ideal porque dice no era gente venía de otras partes que intentan neutralizarlo pero pero tiene que saber que toda esa gente que está ahí pues se opone a lo que ellos plantean se dice tiene que decirlo inevitablemente tenemos que tenemos que terminar con eso y no está fácil el separatista tiene que saber que tiene que acabar con eso y no está fácil y esa fuerza esa fuerza no había aparecido con la selección española de fútbol y con las víctimas del terrorismo eran cosas diferentes esa fuerza no ha aparecido hasta ahora que se dice pronto hasta ahora después de la matraca que han dado durante años ya decenios hasta ese momento no salió porque el pulso fue muy fuerte naturalmente están amenazando directamente desde las instituciones con una separación tienes que tragar porque si encima no dices algo eres facha entonces esa espada de macres ahí y y aún así mucha gente acaba de dar un golpe separatista un intento de golpe de estado y lo siguen negando sánchez cuenca acaba de sacar un artículo en la vanguardia por supuesto lo publican tan ricamente diciendo que no es un golpe de estado y entonces qué coño es eso si no es un golpe de estado es decir si tú quieres transformar el estado meta a través del cual una parte queda fuera del estado pues es decir así eso no es una transformación del estado el primer punto de esperanza es el 7 y otro fenómeno historiográfico que estamos viendo también que el pistoletato de salida acompañando este profesor el libro de el éxito de ese libro el éxito se ha sorprendido a todo el mundo y significa que hay una volver a conocer los fundamentos de españa frente a la narrativa necro legendaria que está de fondo en todo ese libro se han confabulado hay una serie de cosas que es que ese libro había salido un año antes sí tenía cierto éxito pero cierto éxito comprensible para un libro también escrito como está y tal cual pero bueno el éxito ahora a partir de ahí hasta la 25 edición eso se debe a ese fenómeno del catalanismo que está detrás entonces hay esperanza entonces yo creo que vamos a ver porque hay porque hay hay fuerzas aún hay fuerzas aunque no son tan fáciles de liquidar es decir que que españa que que un título vamos que derrumbar una nación pues no está fácil no hay unas fuerzas de unas fuerzas de el ejército cuando uno ve en los meses 16 y los de eurofighter y no sé qué volando por ahí tienen que tener tienen que tener esto el catalanismo tiene que hacerse con él se puede hacer lo vemos en otros en otros fenómenos que han ocurrido y enseguida lo hicieron croacia se armó porque francia la armó la francia le vendió armas a croacia veremos a ver para que es un afecto bélico claro o sea hay que pasar por un afecto bélico de esta manera esta problemática y si quieres vamos ya concluyendo va a ser la problemática de la década que ha empezado y y en los próximos 15 20 años creo que nos la jugamos si si no no estamos jugando es decir mientras torra esté ahí en la cultura torna o decirlo claro y 15 20 años que tenemos por delante en los que os se da la vuelta a la tortilla o se impondrán lo peor de torre no es torre lo peor de torre es que a torre le puede sustituir cualquier otro claro y hay mucha gente que está dispuesta a ocupar ese espacio era puigdemont y pareció se tiende a empañar a poner paños calientes enseguida no a la sirve entonces dice no quitamos a puigdemont y ya está resuelto y así entonces no sé y el 1 o se paró el 1 o pero que vienen más unos os que hay una fuerza social muy pujante muy fuerte para que están dispuestas a sacrificarse y sus profesiones o tal y cual es verdad que están siendo financiados entonces no tienen más facilito tantos sacrificios pero y que están dispuestas a hacer unos hostes y enfrentarse a la policía y tal y cual entonces y por ejemplo estos son trampas constantemente ideológicas las urnas frente a la policía este tipo de trampas no como si la gente las traga sin problema si las urnas fuese como si no como si a través de urnas no se dieron golpes de estado si buena parte de los golpes de estado que se pueden uno pensar son a través de urnas más que a través del ejército incluso es una especie de marcha verde exacto una marcha verde para desbordar las autoridades la polen tercero hizo un golpe de estado a través de urnas la primera república al fin y al cabo fue una decisión que se tomó contra la constitución en el 69 se juntaron no fue fue el parlamento quien dio una reversión del estado como hizo una república lo que era una monarquía que que es que más golpe de estado otro otro asunto ideológico muy 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 penetrante y que es completamente gratuito es la idea de que el golpe de estado es algo malo golpe de estado puede ser para mejorar es decir un golpe de estado no tiene por qué significar un empeoramiento una subversión que suponga empeorar es decir aquí se pierde vista lo tiene mal esto es esto es un asunto muy importante es decir se convierte en formalidad de formalismo se tiende a a producir formalismos entre el golpe de estado o dictadura dictadura es una concepto de dictadura en roma era una cosa positiva en roma el tránsito mediante el cual se volvía al orden tras el caos exacto entonces la dictadura era una magistratura extraordinaria que restauraba el orden entonces y era transitoria naturalmente llamar dictador a franco es que hay que revisarlo todo llamar dictador a franco pues es es mucho decir si acaso tirano es más adecuado en el caso de que la dictadura no puede prolongarse cuarenta años no puede prolongarse cuarenta años una dictadura no tiene sentido la dictadura pone orden y vuelve otra vez del estado previo entonces una dictadura de cuarenta años que mueran sería una tiranía exacto sería en tal caso una tiranía bueno pedro oye pues muchísimas gracias ha sido muy interesante muchas gracias por venir al audio del lobo y bueno pues ya lo habéis visto yo creo que tenemos una guerra cultural enfrente nuestro que ganar eso es muchas gracias Sí, sí.